Por el mismo Distrito Electoral, Buenos Aires, por la Fórmula 2, Alberto Acef, Miguel Ángel Base, Sebastián García de Luca, Cristian Adrián Ritondo y Pablo Torello. Gracias. Bueno, por el Distrito de Buenos Aires, los señores diputados, Alberto Acef, Miguel Ángel Base, Sebastián García de Luca, Cristian Adrián Ritondo y Pablo Torello, por el juramento número 2. Juráis por Dios, por la patria y estos santos evangelios, desempeñar fielmente el cargo de diputados y obrar en todo de conforme con lo que prescribe la Constitución Nacional. Sí, juro. Estado Base. Sí, juro. Estado Ritondo. Sí, juro. Estado García de Luca. Sí, juro. Estado Torello. Sí, juro. Señores diputados, quedáis incorporados. Muchas gracias. 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 Gracias.